Canto a Julio Correa Corazón popular del solar guaraní se quebró ya el rubí de tu idioma sin par el varón torrencial que temblará tu voz se durmió junto a Dios en el sueño inmortal ya se apagó el gran proseño donde tu genio su arte forjó con voz viril de primavera la raza entera se expresó en ti desde el luqueño jardín donde tu genio vivió tu corazón de jazmín sueño de vida plasmó y en el teatro vital que tu emoción alumbró tu reciapos nacional verdad de pueblo sembró anocheció al mediodía la luna fría gimió nunay lumen de unión tu nombre sea Julio Correa en Paraguay en Paraguay bajo la tierra natal tus ojos claros serán en la raíz del guarán y entre tus brazos en cruz nuestro lenguaje racial nuestro lenguaje racial florecerá musical la sufre eterno de luz anocheció al mediodía la luna fría gimió nunay lumen de unión tu nombre sea Julio Correa en Paraguay anocheció al mediodía la luna fría gimió nunay lumen de unión con tu nombre sea Julio Correa en Paraguay en Paraguay